Obedeciendo la disposición del Santo Padre, el Papa Francisco, voy a poner ahora sobre los hombros del nuevo arzobispo de Pamplona y Tudela, el Palio. Los nuevos arzobispos, en señal de comunión con el Papa, le piden la entrega de esta insignia. Él la ha bendecido en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y viene a recordar la potestad de la que, en comunión con la Iglesia romana, se ha ya embestido el metropolitano en su propia provincia eclesiástica. Por eso, en mi condición de representante del Santo Padre en España, es para mí un gran honor proceder a su imposición, haciendo resaltar la comunión en el servicio a la Iglesia por parte de los arzobispos con el sucesor de Pedro y la relación del Papa con la Iglesia local. De ahí que, querido Monseñor Florencio, la concesión y recepción de esta insignia, al representar la potestad por gracia de la sede apostólica en una provincia eclesiástica, empeña tu fidelidad a la sede de Pedro y la comunión queda fortalecida en la expresión del pastoreo en colaboración con los hermanos co-epíscopos en la sede sufragáneas. Pero como signo de comunión con el Papa y de jurisdicción, esta insignia hace referencia a la dimensión pastoral. Simboliza a la oveja que Cristo carga sobre sus hombros. El buen pastor, movido por sus entrañas compasivas, sale con diligencia y amor en busca de la oveja perdida para llevarla a la casa del Padre manifestando el rostro paterno de Dios y ayudando con el estímulo a vivir con amor conforme a Cristo, camino, verdad y vida. A esto debe propiamente Jesús ser el buen pastor. Lo debe a la grandeza de su corazón. El buen pastor se diferencia de los malos pastores y de los asalariados en que a Jesús las ovejas le llegan al corazón. Sus ovejas, los suyos, saben que lo deben todo al buen corazón del buen pastor. Ven en él desinterés, ven que se desvive por ellas, que es un pastor esforzado, que las defiende de los lobos y de los ladrones, que es un pastor abnegado, que expone y entrega la vida por ellas. Por eso, sobre la banda de lana, vemos seis cruces. El verdadero amor lleva sobre sí el signo precioso de la cruz, signo a su vez y garantía de esperanza. Que esta virtud, alma de la evangelización, impulse el ejercicio de tu presidencia en esta provincia eclesiástica. El Papa Francisco nos está pidiendo constantemente, desde el inicio de su pontificado, ser portadores de esperanza. La Iglesia necesita esperanza para que incluso cuando experimente el peso de la fatiga y de la fragilidad, no olvide nunca que es la esposa de Cristo, amada con amor eterno. Que con espíritu de fraterna colaboración con las diócesis y sus regañas, con la intercepción de la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, esta diócesis siga ofreciendo frutos que glorifiquen a Dios y hagan presentes aquí su reino, que ya ha comenzado, tiende incesante a una mayor plenitud. Con vuestro arzobispo, queridos hermanos y hermanas todos, os invito a fortalecer la comunión de la cual estrenda esta Eucaristía que celebramos. Que así sea. Yo, Florencio Rosselló Avellanas, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, esto es, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engenderado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo venderá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia Santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Creo firmemente asimismo todo lo contenido en la palabra de Dios escrita o transmitido por la tradición y lo transmitido por la tradición y lo que la Iglesia propone que ha de ser tenido como revelación divina, tanto en su magisterio solemne como ordinario y universal. Acepto y sostengo con firmeza todas y cada una de las cosas que la Iglesia propone definitivamente en materia de fe o de costumbres. Además de esto, me adhiero con religiosa sumisión de la inteligencia y de la voluntad a todo aquello que enuncian tanto el romano pontífice como el colegio de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aun cuando no sea materia sobre las que pretenden pronunciarse de manera definitiva. Yo, Florencio Rosselló Avellanas, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, seré siempre fiel a la Iglesia católica y a su pastor supremo, el romano pontífice vicario de Cristo, sucesor del apóstol San Pedro en el primado y cabeza del colegio de los obispos. Me someteré a la potestad primada ejercida libremente por el sumo pontífice en toda la Iglesia y me empeñaré en promover y defender sus derechos y autoridad. También reconoceré y respetaré las prerrogativas y funciones de los legados pontificios que actúan en nombre del supremo pastor. Pondré todo mi empeño en ejercer las funciones apostólicas confiadas a los obispos, esto es, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo y guiarlo en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio episcopal. Defenderé la unidad de la Iglesia universal y haré todo lo posible para que se conserve puro e íntegro el depósito de fe transmitido por los apóstoles y se expongan y enseñen a todos las verdades que se han de creer y las costumbres que han de llevarse a la práctica, tal como son propuestas por el magisterio de la Iglesia. Con espíritu fraterno me dirigiré a quienes están en error de fe, haciendo todo lo que esté en mis manos para que lleguen a la plenitud de la verdad católica. Con la mirada puesta en la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, me comportaré piadosa y santamente, cumpliendo así el ministerio que se me ha confiado, de tal modo que, convertido de corazón el modelo de la Grey, sea capaz de confirmar a los fieles en la perfección cristiana que han de alcanzar. Promoveré la disciplina común de la Iglesia y la observancia de las leyes eclesiásticas, ante todo las del Código de Derecho Canónico, insistiendo oportunamente y estando siempre atento a que no se haga un uso impropio, principalmente del ministerio de la palabra y de la celebración de los sacramentos. Pondré especial cuidado en administrar los bienes temporales de la Iglesia y muy particularmente en aquellos que están destinados al culto divino, al honesto sustento del clero y demás ministros, así como al apostolado y obras de caridad. En el ejercicio del encargo que se me ha confiado, atenderé con especial predilección a los presbíteros y diáconos, prudentes cooperadores del orden episcopal, así como los religiosos y religiosas que participan en su misma y única misión. fomentaré con todas mis fuerzas las vocaciones consagradas para que sean convenientemente atendidas las necesidades espirituales de toda la Iglesia. Reconoceré la dignidad propia de los laicos y proveeré a su participación en la misión de la Iglesia. Con particular solicitud, cuidaré de fomentar las obras misioneras para la evangelización de las gentes. A no ser que esté impedido, asistiré o responderé oportunamente a los concilios y demás legítimas acciones a las que sea convocado. Daré cuentas de mi oficio pastoral en los tiempos prescritos o en las ocasiones establecidas por la sede apostólica. A la vez que acogeré con su misión los mandatos y sugerencias que reciba de ella, realizándolas con máximo cuidado. Con la ayuda de Dios y de estos santos evangelios de Dios que toco con mis manos. Para gloria de Dios omnipotente y para alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María y de los santos apóstoles Pedro y Pablo en nombre del romano pontífice y el Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana para honor de la sede de Pamplona y de Tudela que te ha sido encomendada como signo de la potestad metropolitana. Te entregamos el palio tomado de la confesión de San Pedro para que lo utilices dentro de los límites de tu provincia eclesiástica. Este palio será para ti símbolo de unidad y signo de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza para que el día de la llegada y de la revelación del gran Dios del príncipe de los pastores Jesucristo recibas con las ovejas te encomendadas el vestido de la inmortalidad y la gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.